Hola, mi nombre es José Fernando y voy a hacer la traducción de la canción de Adele, Hello, pero la hice más o menos como respondiéndole a ella cantando. Esta es una traducción por parte mía, espero que les guste. Hola, soy yo, después de tantos años nos podamos encontrar y enfrentar la adversidad. Hola, siguen las heridas, todavía estoy sufriendo. Hola, tú me escuchas, estoy en California y vuelvo a recordar cuando éramos jóvenes y libres. Olvidar las caídas y poder sobrevivir las diferenciadas entre tú y yo, me destruye poco a poco el corazón. Hola, ¿cómo has estado? Sabes que te he llamado y decir lo siento yo por lo que pasó. Hola, no te encuentro, no, por ningún rincón. Hola desde este lado, siempre yo lo he intentado. Decir lo siento por quebrar nuestro amor y ya no importa más pedirte perdón. Hola, ¿cómo estás? Hablando de nosotros, no me puedo consolar. Espero que te sientas bien. Dejemos los recuerdos y todo del ayer, no más secretos entre tú y yo, ya no hay tiempo de empezar. Hola, ¿cómo has estado? Sabes que te he llamado y decir lo siento yo por lo que pasó. Y no te encuentro, no, por ningún rincón. Hola desde este lado, siempre yo lo he intentado. Decir lo siento por quebrar nuestro amor y ya no importa más pedirte perdón. Ya no más, ya no más, ya no más, no, 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 ya no más. Decir lo siento yo por lo que pasó y no te encuentro, no, por ningún rincón. Gracias.